Esto no es lo que dices en la tarjeta, sino lo que haces. Es importantísimo eso. Repito, no es lo que dices que haces, sino lo que haces. Así que... Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días o buenas tardes cuando estés bien de este canal. Bienvenido a Ecoplagas. Mi nombre es Flavio. Estoy muy contento hoy porque voy a tocar un tema estratégico y gerencial importantísimo para tu negocio. Yo siempre digo, y de hecho se lee, que la primera imagen es la que cuenta. También se dice que una imagen vale más que mil palabras. Y también se dice, no es lo que dices ser, sino lo que haces. No es lo que dices ser, sino lo que haces. Y ahí entramos, como viste el título de este video, con lo que son las tarjetas de presentación de tu empresa de control de plagas. En este caso, porque este canal, estamos hablando de control de plagas, es una empresa de servicio. Me voy a enfocar en TICS a lo largo de todos estos años, de lo que es una tarjeta de presentación. Así que te voy a resumir 10 puntos que tienes que tomar en cuenta para tu tarjeta de presentación. El primer punto es el nombre. Hoy en día ya no se usa colocarle que si ingeniero, colocarle que si licenciado o señor. Es solamente el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque prácticamente una carrera que tú estudies ya en un año, en cinco años, ya estás desactualizado. Claro, nos gustaría colocar el título. De hecho, yo particularmente en la cultura latina nos gusta que nos digan ingeniero, ingeniero, nos gusta que nos digan licenciado. Entonces prácticamente, pero también depende colocarlo. Porque la idea es que la tarjeta sea un poquito amigable, que sea friendly. ¿Ok? Y si tú ves la mayoría de las tarjetas que tú puedes recibir de tus clientes, no dice el título de la carrera, dice el nombre y el apellido. De todas maneras, es un consejo. Te lo dejo a discreción que lo colocarías o no, si quieres colocar señor o ingeniero o la licenciado o licenciada, seas hombre o mujer. Es un consejo que solamente te doy, pero es ir a la, acorde a la tendencia del mercado hoy en día. El segundo punto es el correo electrónico. Por favor, señores, no usemos un correo que si Gmail, que si Hotmail. Vamos a enviar un mensaje de profesionalización, de eficiencia, de corporativo. Entonces, si un dominio cuesta solamente 10 dólares, se registra el dominio. Si necesitas ayuda, déjame tu comentario y yo te ayudo. Pero ve si el dominio de tu empresa está libre. Por ejemplo, aquí el compañero Alan, el registro grupo zip.com, Carla FumigadoraBetel.com, el compañero de Honduras, que le mando un gran saludo a nuestro amigo y colega Joan. FumigadoraEasyClean.com. Pero no es lo mismo que nuestro compañero Joan envíe una cotización que diga, o que su tarjeta de presentación diga FumigadoraEasyClean.com. O sea, no está bien. Es válido. Pero no es lo mismo que diga Info arroba FumigadoraEasyClean.com. No es lo mismo que nuestra compañera Carla del grupo, diga Info arroba FumigadoraBetel.com. O nuestro compañero Alan, Info arroba el grupo zip.com. O Alan arroba el grupo zip.com. Oye, le estás dando un concepto profesional y corporativo a tu negocio. Entonces, en la tarjeta de presentación, el punto 2, importantísimo, coloca tu correo electrónico corporativo. El tercer punto, importante, es colocar las redes. Acuérdate que tenemos clientes de todo tipo. Podemos tener un cliente milenio, o centenial, de 20, 25 años, hasta un cliente que pueda tener 80 años. Entonces, tu tarjeta de presentación tiene que estar acorde a esos dos públicos. Tienes que tener la suficiente letra grande para que una persona de 60, 50, 70 años lo lea, pero también tiene que tener todas las redes sociales que una persona joven vea y diga, ah, no, yo no voy a contactar por las redes. Pero es distinto a una persona de 50, 60 que sabes que te va a contactar por teléfono. Es prácticamente importante que esté, no solamente tu teléfono, que esté en las redes sociales. ¿Cómo te pueden ubicar? Vía Facebook, vía WhatsApp, vía Instagram. Todas las redes sociales tienen que estar aquí para toda esa variedad de clientes que tienes. ¿Me siguen? El punto 4 es colocar la información en inglés o en español. Si estamos en un mercado hispano, déjalo todo en español. Hay transnacionales que ponen por una cara en inglés y por otra cara español. De acuerdo, como tú estés captando clientes, si estás en una zona turística donde hay muchos retirados de Estados Unidos, de Canadá, bueno, colócalo en inglés la información de tu tarjeta, pero si no, manténlo en español. ¿Ok? El otro punto es cómo entregar la tarjeta. El número 5 es cómo entregar la tarjeta. No le digo que tú entregues la tarjeta así volteada a que tú vayas a conocer a alguien y tú entregues la tarjeta de esta forma. Esta es la forma correcta donde tú la parte superior izquierda la vas a agarrar con tu mano derecha y le vas a entregar de esta forma. De manera que tu nombre se lea de izquierda a derecha y le estás entregando formal. Los asiáticos la entregan con las dos manos. ¿Ok? Sin embargo, tú la vas a entregar con la mano derecha en la parte izquierda superior. La vas a entregar formal porque eres tú. Tú estás entregando tu tarjeta de presentación. ¿Me explico? O sea, eres tú. Es tu empresa. Es tu imagen. Eres tú. Esa tarjeta va a estar hablando cuando tú no estés. Por eso tiene que ser la forma intachable de entregarlo para que ese acto sea un tema de conversación con la persona. ¿Ok? Incluso lo mismo como tú la entregas cuando la recibas. Si te da una tarjeta, el cliente te da la tarjeta o estás conociendo a alguien en un evento y te da la tarjeta y tú la agarras y la guardas. Eso es muy mala la educación. Tú tienes que recibir la tarjeta. ¿Ok? Leerla y buscar puntos de conversación que tú puedas conversar. Por ejemplo, hace poco me juramentaron como presidente de la comisión de la pequeña y mediana empresa y conocí un embajador. Este embajador, un embajador asiático, me entregó la tarjeta como le entregan ellos. Yo la recibí de la misma forma, muy formal y yo busqué temas de conversación. Yo vi que la oficina de la embajada queda en Torre de las Américas. ¿Ok? Es un centro de oficinas. Y yo dije, en donde yo hice una maestría. Hay una escuela de negocio en ese mismo edificio. Y yo le saqué el tema de conversación. Yo le dije, oye, en Torre de las Américas, donde yo hice una maestría. Ah, sí. Ellos quedan en el piso 1. Y fue un momento de conversación. Pero es importante que la leas, que lees el nombre. Es muy mala educación que agarras la tarjeta que te vayan a dar y la guardas. Así que hay que poner la técnica. No solamente entregarla, sino también cuando la vayas a recibir. ¿Ok? Otro punto importante es la identidad visual. ¿Cómo van a ser los colores? Tú tienes que respetar los colores. Piensa que si vas a usar unos colores, un tipo de letra en tu tarjeta, esa identidad visual tiene que ser la misma en el resto de tu portafolio. Piensa en cotizaciones, en formato de factura. Todos tienen que tener los mismos colores, la misma identidad. Eso es importantísimo también que cuides eso. No vas a usar un color azul, pero en las cotizaciones vas a usar un color rojo o un color naranja. Tiene que haber una identidad corporativa en la tarjeta. ¿Ok? Eso es importantísimo. Entonces hemos hablado del punto 1, lo que es el nombre. El punto 2, el correo electrónico. El punto 3, colocar las redes. ¿Ok? El punto 4, el tema de ponerlo en inglés o en español. El punto 5, cómo entregarlo. ¿Ok? El punto 6, también la forma de recibirlo. ¿Ok? El punto 7, hablamos de la identidad, de qué forma, compaginar los colores, que sea todo igual. El punto 8, es un tema que es la cartulina. Yo siempre digo que la tarjeta tiene que ser, me gustan mucho a veces las tarjetas de las firmas de abogados porque la tarjeta es dura. Uno ve esas tarjetas porque ellos quieren inspirar fortaleza, solidez. Porque la tarjeta lo dice mucho. Trata que tu tarjeta sea una cartulina fuerte. Eso va más acorde a tu profesionalismo, a que es una tarjeta. Oye, dicen, oye, a ti te dan una tarjeta. En una hoja de papel te dicen, bueno, ¿qué es esto? O tú entregas una tarjeta. Y que prácticamente también la cartulina permite escribir. Porque siempre el cliente va a querer escribir, va a querer escribir un nombre o algo. Entonces, es bueno que la cartulina permita a la persona escribir encima. Hay tarjetas que tienen un mate protector o lo quieren hacer la gruesa, pero no permite escribir y eso no es conveniente. ¿Ok? El punto 9, es el tema de las dos caras. Por ejemplo, yo tengo esta tarjeta, como puedes verla acá, y también tiene otra cara. ¿Qué pasa? Yo acá hablo de los datos de mi empresa, el teléfono, la dirección, el correo electrónico, la página web. Y por atrás hablo, suscríbete al canal y sale mi foto. Como puedes ver, es un tema de conversación. La gente, oh, tu foto. Y ahí hablo, bueno, mira, te puedes suscribir a mi canal. Entonces, bien sea como tú, esta tarjeta ya ha evolucionado. O sea, yo prácticamente siempre que voy a sacar la tarjeta, le corrijo algo, le agrego algo o le quito algo. Así que en la cara posterior tú puedes agarrar, puedes poner el logo grande, o puedes colocar información de las plagas que controlas, o puedes poner la foto de un paisaje de tu país. Así lo hice una vez, coloqué la foto del canal de Panamá. Así que prácticamente la cara posterior es algo, es un arte, es una creatividad que tú puedes tener. Si tienes la posibilidad de pagar ambas caras, hazlo porque hoy en día todo el mundo, prácticamente todas las empresas tienen en las dos caras. De hecho, ya es una costumbre. La gente vea tu tarjeta y la voltea para ver si tiene algo atrás, ¿ok? Y el otro punto importante es donde guardarlas, la protección. Eso es importantísimo. No tengas la tarjeta en una cartera, sobre todo nosotros los hombres que podemos tenerla en la cartera que nos sentamos, se puede doblar la tarjeta, o las mujeres que la puedan tener en la cartera y se puede estar dañando los bordes de la tarjeta. Señores, vamos a tener un portatarjeta. Portatarjeta. Primero, se ve mucho más profesional y más formal que tú saques tu portatarjeta de tu maletín o de tu cartera. Si eres mujer, oye, y la saques y esté intachable, esté perfecta y la entregues, ¿ok? La entregues a que la saques de tu cartera toda doblada, arrugada. Van a decir, oye, ¿qué es esto? O toda echada a perder el borde todo blanco de que sea dañada. Así que es importante que tengas una portatarjeta. Es importantísimo porque la imagen. Por ejemplo, esta es la tarjeta de mis libros, como puedes ver, ¿ok? Aquí coloqué la portada, la imagen de los tres libros y coloqué atrás, es distinto, coloqué los lugares donde puedes comprar el libro. O sea, prácticamente yo cuando me presento, entrego las dos tarjetas porque una es mi empresa y la otra tarjeta es como yo, como escritor. De hecho, dice Flavio Papasaclario, dice Flavio Papasaclario, escritor y conferencista. Pero aquí dice, aquí sí le dejé Ingeniero Flavio Papasaclario, fundador y franquiciante, ¿ok? Entonces son dos tarjetas y yo prácticamente entrego las dos y con las dos sale un tema de conversación. Hablo de la empresa, hablo de mis libros. Si estoy en una conferencia, doy de mis libros y también hablo de mi empresa. Si estoy con el tema, me llamo un cliente o un futuro cliente, le doy mi tarjeta y también le digo, mira, soy escritor. Oye, salen temas. De verdad que es fascinante. Así que si tú tienes dos negocios o tres o te dedicas a varias cosas, bueno, prácticamente trata de tener tus dos tarjetas o tus tres tarjetas y entrégalas. No era conveniente fusionarlas porque no compaginaba. O sea, prácticamente por eso es que son dos tarjetas. Pero el punto de este video es que cuides esos detalles. Es importantísimo que los cuides porque la tarjeta es tu imagen. Y repito, concluyo con esto. No es lo que dices en la tarjeta, sino lo que haces. Es importantísimo eso. Repito, no es lo que dices que haces, sino lo que haces. Así que trata durante la conversación de tener un muy buen tema de conversación con conocimiento, con expertise, para que esta tarjeta esté respaldada por lo que tú vas a decir, por tus actos, por tus acciones que vas a tener en ese momento que estés conversando. Y recoberda, no es un gasto, es una inversión. Yo prácticamente invierto casi 100 tarjetas a la semana. Yo a todo el mundo le doy una tarjeta porque tú no sabes esa tarjeta dónde puede llegar que te vayan a contactar. Es un buen momento siempre para presentarte y psicológicamente tú al presentarte y das tu tarjeta de presentación, prácticamente la otra persona se siente obligada a dar la tarjeta y en ese momento estás haciendo un networking. Así que a partir de ahora envía, mándase tu tarjeta de presentación. Créeme que prácticamente puede costarte entre 15 o 20 dólares, 100 tarjetas. El costo, no hay excusa. En cualquier lugar puedes hacer tu tarjeta, bien sea que una cartulina simple o una cartulina gruesa, haz tu tarjeta. No salgas sin tu tarjeta de presentación, por favor. Déjame tu comentario. ¿Qué te pareció el video? Si ya tienes tarjeta de presentación, envíamela. Me encantaría verla. Te puedo dar los consejos, alguna sugerencia sin compromiso. Te puedo ayudar. Te puedo dar cualquier consejo que quieras acerca de tu tarjeta de presentación, pero es importante que tengas tu tarjeta de presentación. Así sea tu nombre, tu apellido, tu teléfono y tu correo. Por favor, ten tu tarjeta de presentación. Ok, tenla. Una anécdota. Hace poco contraté un fotógrafo, lo presenté a varios empresarios y adivinen qué. El señor no tenía tarjeta de presentación. Yo le dije, oye, te voy a mandar hacer tus tarjetas y te las voy a regalar. Porque estás perdiendo. Pues no es lo mismo que deje un teléfono anotado, un WhatsApp, un papelito que des tu tarjeta de presentación. Porque esa persona a quien tú le das, cuando llegue en la noche a su casa, se sabe que oye, fotografía, oye, ya sé, tengo un fotógrafo. Pero estás perdiendo un momento. Tú no sabes a quién, en cualquier momento le puedes dar tu tarjeta de presentación. Así que a lo que, en donde estés, envía tu tarjeta de presentación, mándala a hacer. Así que espero que te haya gustado el video. Ya sabes, si estás viendo este video en el canal de YouTube, suscríbete. No dejes de suscribirte. Dale un me gusta. Compártelo con cualquier persona que sea, que quieras conveniente, que sepa, que necesites saber esto. Y déjame un comentario, cualquier idea que quieras que toque en un próximo video. Muchísimas gracias y mucho éxito. Y ya sabes, a entrega tarjeta de presentación. Nos vemos.